Según la policía, los hechos se presentaron esta madrugada cuando se llevaba a cabo una fiesta en un reconocido sitio de eventos cerca al municipio de Chía, en Cundinamarca. La balacera se presentó cuando se realizaba la premiación del mejor disfraz. Entre las víctimas hay un estilista y una modelo, mientras que las personas heridas fueron desplazadas a los hospitales más cercanos. En el momento de los disparos quedaron seis personas heridas, las cuales fueron trasladadas por los encargados del evento en una ambulancia a diferentes hospitales.